Por sus venas corre la pasión y el amor por el tenis. Los entrenamientos de doble jornada todos los días son una muestra de la responsabilidad de estos pequeños por llegar a ser grandes tenistas. Santiago Ordóñez es el menor de este grupo élite. Quiere ser mejor cada día y seguir los pasos de su ídolo. Roger Fer, a través de sus años que ya tiene, pues ya cuando era joven, pues tenía muy buena derecha, muy buen revés, un buen saque y se movía muy bien. El polvo de ladrillo que se levanta y las altas temperaturas no impiden que la preparación para los próximos partidos se detenga. La cosa de Cali, que viene esta semana, el domingo, viene un grado 2 en Popayán y un grado 3 en Ibagué. Un futuro en Bucaramanga, que voy a viajar con un compañero aquí también. Y pues nos estamos preparando muy duro, siempre haciendo buena física, buena movilidad en la cancha y después de eso muchos driles. Juan David, a su corta edad, conoce bien sus habilidades y se muestra siempre seguro a la hora de pegarle a la bola. Un jugador, luchador, de buen corazón, que nunca se rinde. Técnica, corazón, agilidad y entrega se ven reflejados en cada uno de ellos. Semillas del tenis vallecaucano que están bien cultivadas. Técnica, corazón, agilidad y agilidad y agilidad y agilidad.